¿Es en serio que tengo que responder esa pregunta? Es en serio porque eres danzante y porque eres fiel de danza. Es una pregunta obligada, es una pregunta obligada como danzantes. ¿Qué tal? Nos encontramos con el jefe Koskakuautli. El jefe Koskakuautli, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos vean. Pues bueno, aquí su servidor Alejandro Gómez Koskakuautli. Efectivamente, pertenezco al grupo de danza Koskakuautli de Iztapalapa, Lomas Estrella. Ese grupo lo fundé hace prácticamente 13 años. Este estandarte o este pantli fue levantado por el grupo de danza de los Hermilos, del general Hermilo Jiménez. Y yo llevo actualmente 23 años como danzante. Salí de las filas de la mesa de Cristo Rey de la Montaña, del hoy en día general Longino Sameyalsin, quien a su vez, él formó parte de la mesa de la Virgen de la Soledad, del general Felipe Aranda. He tenido varios, he compartido varios, mucho trabajo con algunas culturas, con los purepechas, en la parte de Veracruz. Hemos tenido ese intercambio cultural para poder enriquecer un poquito las costumbres. Y pues bueno, estoy muy enfocado a esa parte del rescate tradicional mexica, junto con mi hermano Yao y algunos otros jefes que estamos precisamente trabajando en conjunto. Y pues es un gusto estar aquí con todos ustedes y a la disposición, mi estimado Yao. Muchas gracias, Tlazo Camati, jefe Koska. Bueno, pues en el marco de los 500 años, de estos 500 años que se cumplen de lo que históricamente se conoce como el episodio de la caída de Tenochtitlán, la cual se consuma el 13 de agosto de 1521 ahí en Tlatelolco. En ese marco, en ese contexto, entonces surgen las siguientes preguntas. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto se ha recuperado de la cosmovisión y la forma de vida de los antiguos mexicanos? Yo creo que se ha recuperado bastante en todos los aspectos, puesto que hay cada día mucho más gente involucrada, arqueólogos, historiadores, gente de la tradición conchera, gente de la mexicanidad, que está interesada en rescatar precisamente estas bases, en rescatar todo lo que es la riqueza cultural. Creo que en esos momentos el gobierno está dando un poco también su brazo a torcer con aquellos sabios, con aquellos clamatinimé que aún se conservan y que están tratando de incorporar nuevamente todos los conocimientos que se habían perdido o que estaban escondidos y que hoy en día están saliendo a la luz, ¿no? Digo, en lo que a mí respecta es padre, es bonito ver cómo en la plancha del Zócalo están tratando de crear la maqueta de cómo era México-Tenochtitlán para ahora la celebración de los 500 años. Creo que eso habla mucho de nuestras autoridades, que hoy en día, a pesar de la pandemia y de estos tiempos, estén dispuestos a querer recuperar parte de nuestra historia, ¿no? Entonces creo que toda la gente que está involucrada, todo ese tipo de profesionales, de arqueólogos y de la tradición oral, creo que tienen mucho que aportar. Creo que hoy en día se está rescatando bastante, pero también por esa apertura, ¿no? A pesar de que estemos como divididos, creo que de esas partes que se han venido rescatando, creo que podemos hacer una gran unión y rescatar lo que vale la pena. Creo que sí se ha rescatado y si a lo mejor no nos toca vivirlo, ¿no? A lo mejor a nuestros hijos o a lo mejor a los niños que vienen detrás de nosotros, pues a lo mejor a ellos les toca ver todavía un poco más los avances que se han venido llevando a cabo, ¿no? Entonces creo que sí se ha recuperado mucho y podemos seguir avanzando siempre y cuando tengamos esa apertura, ¿no? Si no me refiero más en un aspecto mucho más general, más amplio, más global de la misma sociedad. O sea, hay una sociedad que existió en el México antiguo antes de que llegaran los españoles con su política, con su forma de gobierno, con su economía o con su sistema económico, con su sistema religioso, con su sistema cultural, con sus formas de vida, su gastronomía, su alimentación, con todas estas esferas políticas, económicas, sociales, culturales existentes del México antiguo antes de la llegada de los españoles y entonces esta sociedad se va a transformar con la llegada de los españoles y va a sufrir una transformación completamente radical y muy profunda donde van a desaparecer prácticamente esta forma de vida antigua y son 300 años de colonialismo, 300 años de colonialismo y de esos 300 años de colonialismo en donde el México antiguo está prácticamente erosionándose, desapareciendo, luego vienen 200 años de modernidad hasta nuestro siglo XXI, estamos hablando de 500 años, de una sociedad que actualmente hoy es muy capitalista, muy occidentalizada, muy individualista, muy individualista, donde nos centramos mucho en la obtención de la riqueza y de los logros materiales, no sé si me explico, o sea, no sé si me explico, o sea, en ese sentido, en ese sentido, qué tan alejados seguimos todavía o si nos hemos acercado o ha habido intentos, cuando yo hablo de la cosmovisión me refiero de la forma de vida de los antiguos mexicanos desde su cosmovisión, es decir, una sociedad que todas las mañanas se levantaba para dar gracias al sol, eso no lo hacemos actualmente, eso lo harán algunos grupos de danza azteca, de mexicanidad, pero en general la sociedad mexicana, o sea, qué se va a levantar para dar gracias al sol, o sea, se levanta para ir a trabajar y todo así, molesto, enojado, hay que ir a trabajar, o sea, es otra sociedad, otras características de las sociedades del México antiguo era que además de que lo hacían en la mañana, lo hacían a mediodía, lo hacían en el atardecer, o sea, siempre el sol estaba rigiendo su vida, actualmente para nosotros el sol no es más que una piedra de fuego que nos alumbra, y ya sea como sociedad, a eso me refiero, ¿no? en el México antiguo está mucho la cuestión del agradecimiento y del merecimiento, y esta sociedad mexicana, mexicana, a 500 años, ¿qué tanto tenemos entendida la idea del agradecer por las cosas que se te dan de la naturaleza, y por otro, del merecer, del merecerte las cosas, ¿no? a eso me refiero, ¿qué tanto hemos recuperado la forma de vida y del pensamiento de los antiguos mexicanos? ¿o no hemos recuperado nada, seguimos igual, nos alejamos, estamos muy occidentalizados, tenemos a un país como Estados Unidos que nos bombardea con toda su cultura, tenemos a Europa que nos llega a toda su cultura, entonces, a esa realidad me refiero, a esa realidad, ¿cómo estamos? Si hay intentos, hay esbozos, están los grupos de mexicanidad, están los grupos de danzantes, pero dentro de una visión global general, ¿cómo está el país? ¿cómo está la nación? O sea, ¿qué han hecho los gobernantes? Los gobernantes en realidad están tratando de recuperar la forma del México antiguo, ni se acuerdan, ni les interesa, ellos buscan copiar formas de vida del sistema actual, europeo, americano, a eso me refiero. Ok, ok. ¿Cómo lo ves? Creo que me fui muy reducido, ¿verdad? A lo que era la pregunta, creo que sí, tu pregunta era muy extensa, ahora lo entiendo, y entonces sí, definitivamente va a cambiar mucho mi perspectiva, te lo puedo decir yo a nivel profesional, creo, lamentablemente, que, pues no, 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 realmente es que no tenemos mucho, mucho avance, ¿no? Somos un país consumidor, prácticamente, somos un país esclavizado todavía, somos un país que, que realmente es malinchista, aunque nos duela, la verdad, aunque nos duela realmente, no podemos generalizar, obviamente no puedo generalizar, pero desafortunadamente, sí, no podemos comparar el México antiguo, no podemos comparar el México antiguo, ni en gobernantes, ni en sociedad, ni en modo de vida, ni nada por el estilo, porque realmente, yo creo que, si hoy en día se aplicara ese tipo de gobierno, o ese tipo de vida, actualmente, yo creo que viviríamos en un caos, en un caos, es increíble, y sorprendente, el modo de vida que tenían, la organización, simple, sencillamente, la forma de pensar, el malinchismo, el feminismo, el machismo, todo lo que hoy en día, nos han venido a introducir, de allá de Europa, de Occidente, de todos, de todos tipos de regiones, y todo lo absorbemos, todo lo absorbemos, todo nos lo creemos, somos excelentes imitadores, de otras culturas, y difícilmente, podemos rescatar lo nuestro, ¿no? Siempre, sencillamente, si tú me preguntas, a grandes rasgos, si se ha rescatado algo, de lo que teníamos antes, yo creo que no, por el contrario, se han perdido mucho los valores, se han perdido mucho respeto, se ha perdido mucho el amor, a tu tierra, se ha perdido mucho el amor, a tu, a tu, a tu persona, y obviamente, se ha perdido mucho, esa parte de, de relación, entre pueblos, ¿no? Creo que no hay, no hay esa hermandad, como, como se tenía antes, a pesar de que muchos pueden decir, que, que el tipo de, de gobierno que tenían antes, era autoritarista, o que era politeísta, pero, la verdad es que, muchos pueden criticar, y decir que hoy en día, estamos mucho mejor que antes, que porque somos, eran sanguinarios, que porque eran lo que eran, pero realmente no, o sea, realmente si nos vamos a, a todos esos puntos que tú marcaste, en la economía, en lo social, en lo político, creo que tenían bien definidas, todas esas, todas esas partes, y creo que, muchas veces era, necesario llevar a cabo, ese estilo de vida, para poder tener un orden, un orden, y posteriormente, llevar a cabo, eh, un tipo de vida, más idónea, tanto para niños, para ancianos, para mujeres, y para los mismos adultos, hoy en día, simple y sencillamente, nuestros gobernantes, buscan el poder, buscan el beneficio, para ellos, y muy pocos, se fijan en el pueblo, entonces, yo creo que no, duramente, eh, podemos decir, que no, no, no se ha recuperado, eh, nada de lo que teníamos antes, a 500 años, de aquellas instituciones educativas, en las que se les enseñaba, a los antiguos mexicanos, a danzar, ¿cómo consideras, el estado actual, de la danza azteca? ¿Es en serio que tengo que responder esa pregunta? Es en serio, porque eres danzante, y porque eres una danza, es una pregunta obligada, es una pregunta obligada, como danzantes, de tomar conciencia, de tomar conciencia, de que, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los españoles, aquí había instituciones educativas, en las que se les enseñaba, a danzar, a la población, a la sociedad, desde niños, desde pequeñitos, hasta toda su edad adulta, toda su vida, todos los estratos sociales, ¿cómo eso cambió, con la llegada de los españoles? A 500 años de eso, como danzantes, nosotros, conociendo esos temas, ¿cómo consideramos, el estado actual, de la danza? ¿Avanzamos? ¿Mejoramos? ¿Vamos para atrás? ¿Estamos estancados? No sé, ¿tú cómo lo ves? Si lo tengo que reducir, a una sola palabra, creo que lo podría ser, como algo lamentable, como algo lamentable, porque sé que muchos, bueno, nos vamos a meter mucho en broncas, con esta grabación, y con esta pregunta, pero no importa, estamos acostumbrados, ¿por qué? Porque realmente a la gente, no le gustan muchas veces, las cosas, de una realidad, que muchas veces, no todos quieren vivir, ¿no? Lamentable, ¿por qué? Porque, para muchos van a decir, es que, ¿quién les asegura que las formas eran así? ¿Quién les asegura que danzaban de tal manera? Y, y lo clásico que tú has escuchado dentro de los círculos de danza, ¿no? Mientras lo hagas con el corazón, no importa cómo lo hagas, ¿no? Lamentable, en los grupos de tradición, conchera, que, pues, tengan que estar con, con, con el, con el alcohol, antes, durante, y después de la festividad, con el atuendo, entonces, francamente, hoy es, hoy es lamentable, porque, lo hemos vivido, tú y yo, nos hemos echado enemigos en, encima, con otros jefes, que hemos tratado de llevar, a lo mejor, no, no, no una verdad absoluta, pero sí una enseñanza, de, de, de más de 300 años, ¿no? O sea, estamos hablando de enseñanza, de la Virgen de la Soledad, o del general Felipe Aranda, estamos hablando de la enseñanza, de, del jefe Andrés Segura, estamos hablando de la enseñanza, de, del general, este, Felipe Aranda, entonces, de, perdón, del general, eh, Hermilo Jiménez, o sea, son mesas de tradición, que traen, una enseñanza, que traen, una cosmovisión, que traen un aprendizaje, y que lo están compartiendo, con los demás, sin embargo, ¿qué dicen los grupos de danza, de, de mexicanización? ¿no? Es que no queremos danzarle a los, a los santos, es que esos son instrumentos europeos, es que esos son instrumentos chinos, pero no, 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 no ven más allá de la cosmovisión, no ven, no ven más allá del sincretismo, o sea, no digo que tengan que ser concheros, simple y sencillamente, traemos una enseñanza, de más de 300, 400 años, de esas mesas, que rescataron esas tradiciones, y de cierta manera, hay una forma, hay una línea de danzar, que esos generales trajeron, para poder seguir adelante, entonces, ¿qué pasa hoy en día? Esas danzas, las deforman, inventan otras, y no tienen ni siquiera un, un, una, este, una cosmovisión, del significado, de lo que están danzando. Perdón, perdón, este, mi estimado, Cosca, disculpa que te interrumpa aquí, pero, este, algunas personas podrían pensar, ahorita con lo que tú estás diciendo, algunas personas podrían pensar, que, este, esto que tú mencionas, de los concheros, de 300, 400 años a la fecha, que contiene elementos católicos, que contiene elementos, este, hispanos y católicos, ¿no? De la tradición conchera, pues sí, efectivamente contiene estos elementos, cuando te refieres a estos, a estos, mencionas a estos, grandes jefes de la tradición conchera, y, o las mesas, con estos nombres, católicos, mucha gente podría decir, que, qué de bueno tiene eso, o sea, qué, qué se puede aprender de ahí, este, ya que, ya que tienen muchos elementos católicos e hispanos, entonces, este, desde tu perspectiva, qué les podrías decir a estas personas, este, de, de que, qué, qué aspectos positivos, pese a ese sincretismo, qué aspectos positivos, se pueden retomar, de, de esa, de esa tradición, porque, yo te comentaba, de antes de la llegada de los españoles, sí, mucho antes, las instituciones educativas, como el Calmeca, el Telpochcali, este, el Cuicacali, donde se les enseñaba a danzar, pero tú, ahorita lo estás mencionando, un periodo histórico, donde ya, este, se sincretiza, estos elementos del México antiguo, con los elementos llegados, o traídos por los españoles, bueno, si, si, si nos quieres ubicar ahí, entonces, en ese periodo, de 300, 400 años hacia atrás, que ya es, ya es, ya es sincrético, pero, ¿qué podríamos aprender de ahí? O sea, ¿qué podrías tú decirle a las personas, que pese a la, a la, a la forma cristiana, o católica, o hispana, este, ¿qué se podría retomar de, de estas, de estas formas, de estas danzas, que nos has mencionado? Yo creo que se puede rescatar mucho, y se puede aprender bastante, principalmente, el respeto, y la devoción, a tus, a tus formas, ¿no? Lo que hoy en día vemos, es, esa, esa falta de respeto, eh, a lo que tú haces, a lo que tú veneras, llámale deidades, llámales dioses, eh, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, este, Huitzilopoistli, eh, el simplemente, lo que los elementos que tú ves en el Momostli, hoy en día, mucha gente no le tiene ese respeto, ¿no? Igual los mismos concheros, no lo vuelvo a decir, pero si nos vamos a basar en esos tiempos, eh, si tú te das cuenta, el orden que traen los concheros, es una disciplina tremenda, es una gran disciplina, que sí, efectivamente, traen un orden militarizado, pero gracias a ese orden, gracias a esas, eh, jerarquías, se podía llevar, de cierta manera, una estructura bien, eh, más estable, que lo que hoy vemos en la mexicanidad, entonces, ¿qué es lo que se puede rescatar? Se puede rescatar orden, se puede rescatar disciplina, se puede rescatar devoción, y se puede rescatar una constancia, y, una limpieza dentro de, dentro de lo, dentro del marco de tu, de tu, de tus atavíos, ¿no? Porque hoy en día vemos, cualquiera entra con mezclilla, cualquiera entra con playera, y dentro de los concheros, difícilmente, anteriormente, veías a alguien, que no se atuendara, hoy en día, es también como todo, hoy en día los ves, los colos, este, los que tocan el huehue, pues, ni se atuendan, solamente se quitan la playera, entonces, es, es un todo, pero si tú me preguntas específicamente, ¿qué se puede rescatar? Creo que eso. Ahora, tú me comentabas, que anteriormente, antes de la llegada de los españoles, bien, yo lo que te podría decir, es, efectivamente, habían esas instituciones, en el que te enseñaban, precisamente, el significado de cada danza, el significado de cada movimiento, ¿no? El significado de los movimientos, que hoy en día conocemos, como movimientos de agua, de fuego, de tierra, que van endonados, precisamente, a un agradecimiento, ¿no? Que van enfocados a danzas de guerra, van enfocadas a danzas de alegría, van enfocadas a danzas de felicidad, y, obviamente, de fertilidad. Hoy en día, pues, no se ve, no se ve, porque danzan, eh, a la velocidad del danzante, ya no del huehuetsotzonque, ¿no? Eh, se avientan unos pasos, que, que llevan cinco mil sentadillas, y todo el círculo está parado, ¿no? ¿No? Entonces, no hay un orden, no hay una armonía, y todavía se atreven a decir, los que están dentro del círculo, es que nadie me sigue, ¿no? Soy un fregón para danzar, ¿no? Entonces, de donde lo quieras ver, desde la llegada de los españoles, antes de la llegada de los españoles, a posteriormente a la llegada de los españoles, creo que, el estado actual de las danzas en los círculos, es este, es lamentable, ¿no? Y digo, y tú lo has visto, tantos corajes que haces, tantos corajes que hace Somatli, tantos corajes que hacen otros jefes, que prefieren quedarse callados, y, y, y ser parte del sistema, ser parte del sistema, ¿no? Entonces, se dejan llevar, muchos, muchos no prefieren salir para ya no ser corajes, y otros prefieren echarse más enemigos encima, pero pues como tú una vez lo dijiste, ¿no? Es lo que nos tocó, lo que nos tocó vivir, y pues creo que eso es lo que, lo que tenemos que seguir tratando de, de, de acomodar, ¿no? Digo, si no hay una verdad absoluta, efectivamente no lo hay, pero sí había una forma que rescataron algunos jefes, y que hoy en día, se están denigrando mucho más. Muy bien, bueno, este, permíteme nada más hacer un comentario, y platicar una anécdota, para las personas que, que nos estén escuchando, este, sobre esta cuestión de, pues, ¿qué podemos, qué podemos, este, tomar de la tradición conchera, si son bien católicos, son bien, este, bien religiosos, para los compañeros de la danza, que son danzantes, que son de la mexicanidad, y que se puedan hacer esa pregunta, y que siempre están desleñando a la tradición conchera, este, pues, déjenme, nada más, complementar parte de lo que estaba diciendo aquí el jefe de Cuscaquautli, y mencionar que, este, pues, lo importante es entender que hay un sincretismo, y que en ese sincretismo hay elementos del México antiguo, o sea, además de que haya elementos católicos hispanos, hay elementos del México antiguo en las formas, en los rituales, y en las ceremonias de la danza de tradición conchera, entonces aquí lo importante, la clave, es, es observar, descubrir, este, tratar de, de ver cuáles son esos elementos del México antiguo, que permanecen todavía en las formas de la tradición conchera, ese es el punto clave, y nosotros como danzantes de mexicanidad, este, observarlos, aprenderlo, e incorporarlo, y traerlo a nuestros calpulis, ese es el punto, pero no lo vas a aprender si no vas nunca a la tradición conchera, si no estableces vínculos con ellos, si no estás en sus rituales, en sus ceremonias, y que además ellos, que te quieran, y deseen compartir contigo lo que saben, el conocimiento que han resguardado por tanto tiempo, que lo quieran compartir contigo, entonces, así, este, es la forma en que tú puedes observar cuáles son los, esos elementos del México antiguo, para traértelos a tus rituales, a tus ceremonias, a tus formas de la danza de mexicanidad, de mexicayos, pero ahí están, ahí están implícitos, en las formas de la tradición conchera, solamente hay que saber verlos, y como anécdota, mi jefe Cosca, no sé si ya te platiqué alguna vez, ¿no?, de que el jefe Salvador Contreras, este, me invitó una vez a un levantamiento de sombra, allá en Tepetlispa, allá en Tepetlispa, y por la región de los volcanes, y este, y que estaba yo, en el, en la entrada de la casa, en el Zaguán, estaba yo viendo, estaba observando, cómo estaba el jefe Salvador Contreras, llevando, este, a cabo ese, ese ritual de levantamiento de sombra, ahí en el centro, en el, en el patio de, de, de una, de esa casa, de esa divina, que era un patio grande, era un patio grande, y estaba él en el centro, junto con sus hijas, y otras personas, estaban llevando a cabo, ese, ese ritual, entonces yo estaba recargado, en el Zaguán, estaba en la entrada, y yo estaba, solamente estaba observando, y este, y yo me estaba preguntando, estaba viendo, estaba viendo al jefe, y me estaba preguntando, y yo observaba, y decía, que de todo eso, que el jefe estará haciendo, que de toda esa parte, será del México antiguo, ¿no? Que, que, que de eso que está haciendo, es prehispánico, así estaba yo pensando, estaba yo pensando en eso, cuando de pronto, estaba yo así metido, en, en mis pensamientos, estaba clavado, viendo y pensando, cuando de pronto, de pronto, así, a un lado de mí, a un lado de mí, el jefe Salvador Contreras, y me dice, Yao, y fue, volteo, ¿no? y me dice, eso que estás viendo, eso es prehispánico, ¿cómo supo que yo estaba pensando eso? ¿Cómo supo? Y de pronto, lo veo junto a mí, si yo lo había visto allá, y luego lo veo aquí junto a mí, ¿y cómo sabía que yo estaba pensando eso? Y me dijo, eso que estás viendo, eso es prehispánico, de esa parte del ritual, ¿no? Entonces, sí hay, por supuesto que hay elementos del México antiguo, en todo ese sincretismo, en todo, en toda esa mezcla cultural y religiosa, solamente hay que saber observarlos, y encontrarlos, ¿no? Y incorporarlos. Muy bien, mi jefe Koska, vamos con la siguiente pregunta, va, a 500 años del sincretismo religioso y cultural entre México y España, ¿qué aspectos positivos o negativos crees tú que resultaron de ese sincretismo? Es decir, ¿qué aspectos positivos podemos encontrar, a final de cuentas, en ese sincretismo, y qué aspectos que podrían considerarse negativos resultaron de ese sincretismo entre ese encontronazo cultural entre México y España? Pues yo creo que como todo, principalmente lo que se llevó a cabo, o lo que se buscó precisamente es, de una o de otra manera, aspectos negativos, pues yo creo que la forma en cómo imponerse, ¿no? O sea, dice la tradición conchera, unión, conformidad y conquista, ¿no? Si lo llevamos a cabo a lo que realmente es el significado de la palabra, pues yo creo que en primera no hubo unión, en segunda no hubo conformidad, y en tercera, pues la conquista fue a base de, pues de matanza, ¿no? Entonces, aspectos negativos, yo creo que hubieron bastantes aspectos negativos, más bien, no fue una, no fue una conquista, más bien fue una invasión, y pues obviamente esos aspectos que tenían culturales, los mexicas, los tlaxcaltecas, los huejotzincas, todos esos pueblos que se unieron al español, pues obviamente tuvieron mucho, mucho que, mucho que influir, ¿no? Aspectos positivos, pues básicamente, pues conformarnos con lo que nos trajeron, básicamente, ¿no? O sea, yo no veo muchos aspectos positivos, en cuestión general, en cuestión sociedad, si tú me preguntas, en cuestión de danza, pues bueno, creo que fue la manera en que, en que nosotros pudimos, o que los abuelos pudieron rescatar ciertas formas, para que nosotros nos diéramos una idea, una idea basta, de cómo se llevaban a cabo los ritos, ¿no? De cómo se llevaban a cabo las costumbres, los usos, y obviamente, pues cómo se llevaba a cabo una sociedad anterior, una sociedad, este, que decían que no estaba educada, entonces, aspectos negativos, yo creo que bastantes aspectos negativos, porque todo fue a la fuerza, ¿no? O sea, no podemos hablar de aspectos positivos, en cuestión sociedad, en cuestión política, muy pocos, en cuestión cultural, pero, pues bueno, de lo poco que podemos rescatar, pues es esta parte de la danza, ¿no? Esta parte de la cultura, que, que como bien lo dice la historia, pues, simple y sencillamente fue para, para poder salvaguardar estas, estas costumbres, y hoy en día, poderlas, sacar a la luz nuevamente, y tratar, y tratar de, de, de conservar lo que teníamos, o lo que tenían antes, ¿no? Aspectos positivos, muy pocos, en cuestión cultural. Sí, este, pero, si, si lo, si lo, planteamos, a nuestra época actual, este, no, no tanto en ese momento histórico, de, de la conquista española, o de la invasión española, sino, este, a nuestra sociedad, actual, contemporánea, resultado, resultado, de ese encuentro, entre España y México, es, es esta sociedad actual, somos el resultado, de, de ese encuentro, en ese sentido, en ese sentido, siglo XX, siglo XXI, qué aspectos, vuelvo a la pregunta, qué aspectos positivos, o negativos, podrías tú, observar, en la sociedad actual, resultado, de ese encuentro histórico, entre México y España. Pues igual, resultados positivos, yo creo que, yo creo que no, 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 no veo muchos, porque, es una sociedad, lo voy a decir fuerte, a lo mejor, igual dicen que el pez, por su boca muere, pero creo que somos una sociedad, de borregos, en la que, nos dejamos llevar, por un sistema, en el que nos implementan, todo lo que nos traen, llámese España, llámese Japón, llámese como sea, entonces, yo creo que, realmente, aspectos positivos, son, pues no, no, no veo muchos, la religión, siempre va a estar arriba, de la misma política, del mismo poder gubernamental, y, es triste aceptarlo, pero quien domina, nuestros tiempos actuales, es la iglesia católica, y, y, es el imperio más grande, que, que no se ha podido derrocar, desde hace, muchísimos años, entonces, es lo que trajeron los españoles, nos vinieron a, a, a imponer religión, y pues uno como mexicano, pues, está atrás de esas imágenes, ¿no? Se está atrás, las imágenes tan poderosas, como la Virgen de Guadalupe, como el Señor de Chalma, y, pues es tan grande la devoción de la gente, que, pues de eso, de eso, abusan prácticamente, ese, ese tipo de, de países como España, aspectos positivos, pues bueno, si acaso puede ser, en la cuestión, económica, en la cuestión de, de, de exportar, importar productos, no sé, qué te podría decir, en ese aspecto, para mí no veo muchos aspectos positivos, al menos, no que beneficien al pueblo, ¿no? Muy bien, bueno, pues este, ya solamente para complementar, este, es un, es un tema realmente muy difícil, y muy complicado, pero, este, algunos estudiosos del tema, como, como son antropólogos, como son sociólogos, ven precisamente, en este, en este encuentro, pues el, el, el resultado de esta sociedad, que somos todos nosotros, ¿no? O sea, muchos, muchos dicen, que nosotros no somos, realmente no somos, 100% indígenas, ni tampoco somos, 100% españoles, sino, como, como lo dicen algunos, ¿no? Somos, somos la mitad, somos café con leche, somos mestizos, a final de cuentas, aunque a mucha gente no le gusta el término, mucha gente dice que el mesticismo, el, el mestizaje, perdón, el mestizaje no existe, pero la, la realidad es que existe, o sea, somos mestizos, ni somos completamente españoles, ni somos completamente indígenas, y somos, nosotros, el resultado de ese encuentro, si ese encuentro no se hubiera dado, nosotros simplemente no existiríamos, o sea, no existiríamos como, como raza, así, el mexicano actual, y la realidad es que son, es, no es, solamente un mestizaje de dos, de España y de México, sino que ya existía un mestizaje anterior en México, porque en México es pluricultural, y hay, había ya muchos grupos, ¿no? Este, no solamente nahuas, en el centro de México, sino muchos otros, otros grupos étnicos, este, con sus propios nombres, con sus propios nombres, como los mayas, como los, los zapotecos, los otomís, los, etcétera, o sea, en México había una gran diversidad, de, de culturas antiguas, y España era otro país igual, o sea, realmente, había también allá un gran mestizaje, porque tiene una influencia árabe, pero había, incluso actualmente, los vascos se consideran como, como, como punto y aparte, ¿no? Como punto y aparte, y, y podemos encontrar también diferencias étnicas, en la misma España, entonces, es, es un encuentro y una mezcla, se dio un sincretismo, una mezcla de muchas razas, de muchas etnias, y, y trajo consigo la mezcla también ideológica, política, religiosa, y hasta gastronómica, ¿no? Entonces, yo creo que si le buscamos, si podríamos encontrar algunos aspectos positivos, y, y negativos, reflejados en nuestra sociedad, eh, a mí me parece que aspectos negativos, es parte del machismo, el machismo es, es, me parece que es, es algo que llegó con, con ellos, el, el, la figura del padrote, de. De esas enfermedades. De este hombre, del padrote, el macho, el tener muchas mujeres, y todo esto, y no solamente, sino el hecho de que las abandona, y las deja con sus hijos, creo que esta es, si es una, una influencia negativa que llega de, de, de España, por mencionar algunas, ¿no? Y, y aspectos positivos, pues yo mencionaría la gastronomía, creo que la gastronomía se enriqueció, y, este, y llegaron, llegaron, no, no porque fueran de España, sino porque fue el conducto, que conociéramos las especias, que venían desde la India, que venían desde Oriente, desde China, este, toda una riqueza gastronómica que llegó aquí en México, y que se enriqueció con lo que aquí había, y, y bueno, en ese sentido, creció muchísimo la comida mexicana actual, que conocemos, bueno, que mencionar la torta con tamal, ¿no? O sea, es el, es el mejor ejemplo del, del mestizaje gastronómico, la guacolota, el tamal de maíz, y el pan de, del trigo, ¿no? Traído por ellos. está relacionada con una de las respuestas que ya diste, pero, bueno, vamos a plantearla, por si gustas, este, pues, este, ahondar un poco más en eso, ¿no? dice, a 500 años de la danza, o de la amistotilistria, del México antiguo, ¿crees que los danzantes actuales estamos haciendo bien las cosas? Pues, bueno, nada más, ah, ahondando un poco en la respuesta, sí y no, ¿no? Porque, sí, porque todavía vemos personas que estamos preocupados por el que se lleven a cabo las formas como se nos habían enseñado, por ejemplo, como tú conociste mucho al jefe Gaby, y tuvimos la oportunidad de, de trabajar con él, y, y al escucharlo hablar, escucharlo trabajar con relación a las formas del, del, que te decía, ¿por qué esto? ¿por qué las velas? ¿por qué los cebos? ¿por qué los sirios? ¿por qué las cuentas? Entonces, era, era algo muy padre, era algo muy padre, entonces, cuando tú aceptabas trabajar con el jefe Gaby, o con esos jefes, que te explicaban paso por paso, durante una velación, o durante una danza, ahí estabas haciendo las cosas bien, ¿no? Porque estábamos escuchando, y estábamos llevando a cabo, lo que los abuelos, o lo que la gente de conocimiento, nos, nos iba indicando, nos dejábamos guiar, entonces, en el momento en que tú te abres, tienes apertura, para aprender, y posteriormente compartir ese conocimiento, es porque estás haciendo las cosas bien, pero desde el momento en el que tú te cierras de oídos, te cierras de ojos, y, y empiezas a hacer las cosas que tú te imaginas, que tú crees, que tú piensas, que como lo habíamos comentado hace rato, porque crees que lo haces con el corazón, lo estás haciendo bien, pues, yo creo que desde ahí estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Independientemente de que digamos que lo subjetivo, que lo bueno y lo malo sea subjetivo, pero aquí desgraciadamente dentro de la danza, no cabe esa parte, porque ya está algo establecido, ya son formas, ya son, ya es un legado que nos han dejado, y que se tiene que respetar, ¿no? Hay un gran debate entre que dicen, es que tenemos que innovar, tenemos que actualizarnos, espérame, evolucionar, estamos hablando de una tradición, sí, exacto, no estamos hablando de una tradición, no puedes llegar y modificar una tradición, que puedes compartir, sí, que puedes a lo mejor crear, ok, perfecto, puedes tener tu punto de vista, puedes dar tu sincretismo, puedes dar tu, tu, este, tu significado de cada movimiento, de cada danza, adelante, no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando sea para aportar, pero que tú quieras llegar y venir, cambiar una tradición, de tantos años, que se ha venido, o que se ha tratado de conservar, pues yo creo que desde ahí, estaríamos haciendo las cosas mal, ¿no? Yo creo que más bien es tener la, la apertura, para poder, eh, juntar todo aquel conocimiento, que aún, tienen los abuelos, los, los, los jefes, y poder compartirlo, se nos están yendo todos, el conocimiento se está yendo, ¿no? Y los abuelos, los jefes, los generales de antes, pues no eran de que te llegaban y te decían, oye hijo, ¿quieres aprender a trabajar la flor? ¿Quieres aprender a trabajar la cucharilla? ¿Quieres aprender a trabajar las ánimas? Todo estaba en la, en la huehuetlactol, y todo estaba en la palabra antigua, todo estaba, cuando se, al final de los ensayos, de las danzas, el jefe se aventaba dos, tres horas platicando anécdotas, formas, costumbres, y todo, ahí lo aprendías todo, y hoy en día, pues, ¿qué es lo que vemos? Llaman a la palabra, y de doscientos, trescientos danzantes que son, pues únicamente se quedan los que llevan palabra, y si acaso unos diez, quince danzantes, porque los demás ya están comiendo, ya se están cambiando, otros ya hasta se fueron, y el conocimiento, pues, ya no se rescata. Mi estimado jefe Koska, este, eso que estabas comentando, de que, de que ya hay, así una, una tradición ya bien hecha, bien establecida, y que luego llega gente con sus ideas, de querer cambiar y modificar sus cosas, porque ellos se imaginan, ¿no?, que así puede ser, este, en ese, en ese sentido, este, y sin tratar de faltarle el respeto a la tradición, porque, pues, yo también, este, soy de esta idea de que hay que mantener las estructuras, las bases, y lo que se nos ha enseñado, pero, este, también hay que ver que, hay, hay algunas cosas, o sea, yo creo que hay algunas cosas, que sí se pueden, este, modificar, o cambiar, dentro de lo que ya está establecido, siempre y cuando, siempre y cuando tengas un fundamento, un argumento fuerte, un, eso, un argumento bien fundamentado, en tus fuentes, en tus fuentes históricas, antropológicas, arqueológicas, etnológicas, pero que tengas fuentes, que, que sustenten un posible cambio, una posible transformación, una posible modificación, a, a estas formas, ya tan, tan fuertes, rígidas, o estrictas, que ha conservado la tradición conchera, ¿no? y, y, y voy, y voy, voy más atrás, o sea, cabe, cabe aquí mencionar, que la tradición conchera, es una tradición de 500 años, pero que, que surge, que nace, a partir de la llegada de los españoles, y que antes de la llegada de los españoles, la tradición conchera no existía, o la tradición sincrética, o esta danza sincrética, que combina elementos hispanocatólicos con elementos del México antiguo, no existía, entonces, este, por supuesto, que, los que estamos dentro de la mexicanidad, dentro de la mexicayot, pues lo que queremos es retomar las formas del México antiguo, antes de la llegada de los españoles, ¿no? antes de la llegada de los españoles, entonces, agradecemos mucho a la tradición conchera, lo que ha conservado dentro de estos 500 años, pero sí, hay que mencionarlo, que muchas de estos, de estas formas, o muchos de esos elementos que la constituyen, son muy católicos, muy hispanos, como son las alabanzas, como son los rezos, este, ciertas partes del ritual, donde, este, son muy católicos, entonces, para los que buscamos, este, acercarnos más a las cosas del México antiguo, pues estos, estos elementos, tratar de sustituirlos, por elementos del México antiguo, por elementos del México antiguo, sin tratar de perder la estructura del ritual, o de toda la ceremonia, pero, para los que estamos en la mexicanidad, preferentemente, con elementos antiguos, con elementos del México antiguo, incluso, usando la propia lengua náhuatl, ¿no? La propia de, la lengua propia de los antiguos mexicanos, para sustituir, pues algunas cosas que están dentro de alguna tradición conchera, pero no con esto, este, faltarle al respeto, ni decir que, que no vamos a aprender nada de ellos, ni que, o sea, simplemente porque tienen esta religiosidad católica, hacerlos a un lado, ignorarlos, criticarlos, ofenderlos, no, ahí hay un gran conocimiento resguardado, sincretizado, como dije hace un momento, la cuestión es saber cómo, cómo vas a ir tomando esos elementos del México antiguo, y qué elementos podrías sustituir, siempre y cuando, los fundamentes, los fundamentes con fuentes sólidas, ¿no? Con argumentos sólidos, y no nada más porque se te ocurra, porque pienses, porque tú creas, o no sé, ¿cómo ves tú? No sé. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en esa parte, en, en la que dices que siempre y cuando se sustente bien las cosas, porque es como cuando, cuando estamos en una danza y decimos la palabra, ¿no? O sea, tratamos siempre de, de decir por qué estas formas, por qué se abre así, por qué se cierra así, por qué no esto, por qué no aquello, respetar la palabra, ¿no? Si se van a hacer trece danzas, trece danzas nada más, y no porque ya llegó más gente tarde, se van a hacer veinte danzas, ¿no? O se van a hacer veintiséis, o se van a hacer cincuenta y dos equis, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en esa parte, sí, que se, que se lleve a cabo los cambios que sean necesarios, tanto en la mexicanidad como en, como en el conchilismo, pero siempre y cuando con un buen sustento, ¿no? Porque realmente, de muchos grupos salen jefes, digo, jefes, en el que ya se enojaron porque no les gustó la forma que llevaban, y hacen su grupo, ¿no? Y esos son los que realmente siguen haciendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que siguen haciendo sus danzas a como ellos creen, a como ellos se imaginan, y pues, esto sigue creciendo para mal, ¿no? Yo creo que aquí, en lo que no estaría muy de acuerdo contigo, yo creo que sería en la parte, en hacer de un lado totalmente la parte del concherismo, porque, pues como bien lo comentabas hace un momento y lo comentabas al principio, somos producto de la unión de esas dos razas, ¿no? Y si nosotros en nuestros ritos vamos a llevar a cabo un ritual prehispánico, por ende, tiene que llevar, no todo, pero sí algunas cosas del concherismo, ahí lo podemos decir por, digamos, por respeto, o por brindarle ese honor a quien honor merece, ¿no? Si bien es cierto, como tú dices, antes no existía el concherismo, pero hoy podríamos decir, ¿qué hubiera pasado si los concheros no hubieran rescatado parte de la tradición? La pregunta es, ¿hubieran desaparecido nuestras formas? ¿Hubiera desaparecido nuestra danza? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Estaríamos hoy en día danzándole nuevamente, danzando, danzándole al sol, danzándole a la lluvia, danzándole ese tipo de cosas? Creo que hay más que, más que decir, hacerlos a un lado, yo creo que más bien adaptarlos, adaptarlos a ellos, la tradición conchera a nuestras formas, ¿por qué? Porque lo he dicho a los cuatro vientos y lo vuelvo a repetir aquí delante, antes que los estandartes, estuvieron nuestros pantli, y nuestro pantli, son los rostros de cada uno de nuestros pueblos, entonces, yo creo que podemos adaptarlo, eso es a lo que me refiero yo, o sea, adaptar las formas, no, no dije que yo, que yo diga que los hagamos a un lado, no, sino que hay personas, que de la tradición conchera, piensan que, o sea, toda la crítica que le hacen, ¿no? y de hacerlos a un lado y no considerarlos y todo, no, 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 yo me refiero que sí, justamente hay que considerar la tradición conchera, ahí se aprende mucho, la estructura, ir adaptando algunas cosas, ir modificando siempre y cuando tenga sustento para algunas cosas del ritual, pero hablo para los calpulis, ¿no? y modificar aquellos que consideres necesarios, siempre y cuando lo fundamentes, a la tradición conchera no la vas a cambiar nunca, o sea, la tradición conchera, esa, son 500 años, son quienes, de estar haciendo así las cosas, y ellos, este, ellos, ellos van a seguir su línea y su camino, ¿no? ellos son, ellos son concheros, son, son con formas católicas, aunque hay algunos jefes que dicen que, que los concheros no son católicos, ni tienen forma católica, pero, digo, si le estás cantando a la virgen, si le estás cantando al santo niño de Atocha, al señor Santiago, si haces alabanzas, si haces pasiones, digo, pues no me digas, por favor, que no son católicos, o sea, por supuesto que hay parte del catolicismo ahí, pero la tradición conchera, no, mis respetos, ellos seguirán sus líneas, y la tradición conchera, los que son realmente concheros, los que son concheros, este, ortodoxos, o concheros tradicionales, ellos sabrán, ellos sabrán, ¿verdad? qué, qué aspectos positivos, negativos tienen, y qué aspectos tendrán que cambiar para mejorar como, como una tradición dancística, pero en el caso de la mexicanidad, de la mexicayot, pues yo aquí solamente, es comentar de, aprender de la tradición conchera, ver qué elementos son del México antiguo, incorporarlos, a los calpulis, a nuestros grupos, para que nuestros rituales y ceremonias se enriquezcan, y crezcan, ¿sí? Y, y en ese sentido, no se trata de copiar tal cual la tradición conchera, ni sus formas, ni sus maneras, porque no somos concheros, ni somos católicos, o sea, muchos no somos católicos, no profesamos la fe católica, entonces, este, tiene uno que empezar a definirse, a definirse, quién eres, y qué quieres, y cómo quieres las cosas, ¿no? Estoy en mexicanidad, pues entonces, a la mexicanidad, y, y en ese camino andamos, y ahí, ¿no? Pues es, es difícil el tema, mi estimado Koska, da para, es mucha tela, de, de dónde cortar, pero, pues así estamos, así estamos, y bueno, estamos a 500 años, y para que veas, este es un ejemplo, de cómo, cómo está, cómo están las cosas, ¿no? Ahí, ahí, son temas, este, que, que generan mucha discusión, que pueden generar todavía, a 500 años, pueden generar todavía, muchas diferencias, de opinión, y mucha discusión, pero, por un lado está bien, porque de eso aprendemos, y nos enriquecemos todos, José Koska, muchas gracias, Tlazo Camati, Buenmiak, ¿algo más que quiera agregar? No, pues al contrario, muchas gracias, tienes mucha razón, estos temas siempre dan para más, y siempre van a generar controversia, y pues nada más, nada más que, igual, extender la, la invitación a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, que no prejuzguen, que se acerquen a la gente que sabe, que se acerquen a los jefes, que se acerquen a esas personas, y, y que disipen todas esas dudas, que a lo mejor no le crean, no le hagan caso a ese loco, que está ahí, al lado de la pantalla, de nombre Yao Hecad, o a este loco, que está hablando, de nombre Koskakuautli, ¿no? si no le quieren creer, no les crean, pero acérquense a la gente, investiguen, pregunten, y tengan otra perspectiva, de lo que es la danza, de tradición conchera, y la danza de mexicanidad, pues muchas gracias, mi Yao, un fuerte abrazo, por este espacio, y, nos estaremos viendo próximamente, en alguna otra danza. ¡Gracias!